Comienzo la conferencia post-partido con Vélez, con la presencia de Juan Pizzi. Eduardo Lasset, de Racing Positivo, te pregunta si pese a la rotación de jugadores durante el partido que no haya ingresado Lisandro, es porque no está al menos para jugar 20 minutos. Buenas noches. Nosotros tomamos las decisiones que creemos más convenientes. Obviamente, Lisandro está, como dije previamente, que está en la conferencia de prensa de ayer o antes de ayer, que está trabajando muy bien, pero bueno, nosotros evaluamos las condiciones del partido y en base a eso tomamos decisiones. Federico Caldano, espero que no me estén preguntando toda la semana y todos los partidos por la inclusión o no de Lisandro. Federico Caldano, de Gambetta, te pregunta, ¿cómo viste el equipo después del receso? Y si crees que hoy se notó la ausencia de un volante central para equilibrar los avances de los retrocesos del equipo. No, creo que en líneas generales cumplieron muy bien tanto Miranda como Moreno, la función ahí de contención. Si bien es cierto que los primeros 20, 25 minutos del primer tiempo nos faltó mayor consistencia porque, bueno, el equipo rival encontró algunas triangulaciones. Creo que después en el segundo tiempo, o a partir de los 25 minutos del primer tiempo, nosotros controlamos esa situación, en el segundo tiempo lo controlamos muy bien y tuvimos profundidad como para generar tres o cuatro situaciones claras de gol que no pudimos materializar, pero en líneas generales creo que lo pudimos hacer bastante bien. Brian Larea, de Planeta Fútbol. Si con los ingresos de Chancalá y Biati, buscate tener más movilidad en ataque y posición de pelota para generar más chances de gol. Sí, todas son jugadores que se caracterizan más por sus acciones ofensivas que las defensivas. Encontrábamos o veíamos que podíamos, en base a la velocidad que tiene Chancalá y a la visión que tiene Nacho, encontrar algún pase, alguna situación. De hecho, la tuvo Nacho. Pero bueno, el partido con dos equipos que tienen formas similares de proponer el juego, con presiones altas, algunas nosotros pudimos controlar en base a esa presión las acciones en una zona muy alta del campo y en otras ellos hacían exactamente lo mismo. Entonces, a veces es difícil encontrar claridad en la elaboración, en la circulación. Dentro del partido parejo que se presentó, nosotros tuvimos, me parece que, algunas chances más claras que el rival. Pero también debo reconocer que el resultado se puede considerar justo. Maximiliano de Vica, de Radio Ciudad Venado. ¿Qué dificultades le encontraste hoy al equipo como para que no se consiguiera la victoria? Y eso, que un partido parejo, que el rival también defiende, que tiene virtudes que hay que contrarrestar. Bueno, fue un partido parejo, no tuvimos, en las acciones que considero yo como situaciones de gol, no tuvimos la puntería para que sean gol. Pero, ya te digo, creo que dentro de esa paridad nosotros generamos alguna situación más clara de gol que ellos. Mariana Castillo, de Radio 97.7, Sonido, de Mar del Plata. ¿Qué fue lo más complejo que presentó Vélez hoy? Y tiene variantes por todos lados. Tiene jugadores que desequilibran en el uno contra uno. Cuando entran, sobre todo cuando entraron en el segundo tiempo, o Centurión o Hanson, que tienen mucha movilidad y mucha velocidad en los uno contra uno. Orellano en el primer tiempo. Son todas cosas que tenemos que cuidar y creo que lo hicimos bastante bien. Pablo Margolis, de Racing Sport, te pregunta si crees que se mereció el triunfo y qué te pareció la actuación de Correa. Sí, creo que tuvimos situaciones como para haber metido un gol. El partido fue parejo, dentro de esa paridad el empate no le queda mal al partido. Pero, repito que creo que tuvimos alguna situación más clara de gol que el rival y nos podríamos haber llevado el triunfo. Y la segunda parte me dice... Sobre Javier Correa. Bueno, bien, primer partido que juega de titular, pudo aguantar 60 o 70 minutos y la verdad que hizo un desgaste muy grande. Así que estamos también contentos y tranquilos con eso. Florencia Romero del Cilindro. El equipo mostró solidez defensiva. ¿Crees que es una de las grandes virtudes? Bueno, ya el semestre pasado habíamos conseguido una seguidilla de partidos muy importante con pocos goles en contra. Creo que si bien todos focalizamos y hacemos mucho hincapié en el trabajo de los defensores y la concentración que tienen, es una acción que corresponde a todo el equipo. Tanto Matías Rojas como Maxi Lobera en el primer tiempo y los que entraron en el segundo tuvieron un compromiso muy grande a la hora de defender y eso nos permite mantener el arco en cero que es una basa muy importante a la hora de competir y de tener buenos resultados. La última pregunta. David Pinto de la Comodo Racing te pregunta ¿Qué cosas debe mejorar el equipo para abastecer mejor a los delanteros y tener más chances de gol? Yo soy partidario que siempre, y me han escuchado siempre desde el primer día que he estado acá que siempre se puede mejorar. Y siempre hay que mejorar y hay que trabajar para eso. Hay que buscar variantes porque los equipos rivales van descubriendo las virtudes que un equipo tiene y en base a eso hay que ir revisando e incorporando nuevos conceptos, nuevas acciones, mayor decisión a veces a la hora de tomar acciones ofensivas, pero cosas habituales del fútbol. No es algo que me preocupe más de lo normal. Gracias Juan, buenas noches.